Música Tomarnos de las manos, suelten los celulares, que todo el rumbo, pero tómense... Feliz Navidad, prospero año y pesado, amada Vio Víctor, bello volver, amada Vio Víctor, bello volver, amada Vio Vínctor, bello volver, amada Vio Víctor, bello volver, amada Vio Víctor, bello volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!